Del 29 al 31 de octubre en la Torre Académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa de la capital del Estado, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, en coordinación con el Programa de Fortalecimiento Institucional de las Organizaciones de la Sociedad Civil y otros actores de la sociedad en el Estado de Sinaloa, realizarán el curso de Prevención de Desastres Naturales. Jorge Figueroa Cancino, presidente del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de Sinaloa AC, señaló que este es un programa que opera a nivel nacional para formar a líderes de las sociedades civiles. Está operando, es un programa que opera a nivel nacional, que tiene como fin precisamente formar líderes de la sociedad civil para que incidan en políticas públicas, para que participen en programas sociales y nosotros estamos operando el programa este en Sinaloa, es sede. Este evento arrancó ya desde hace varias semanas atrás, pero ahorita estamos anunciando el octavo PEP, octavo curso. Este importante evento, que es totalmente gratuito y tiene un cupo limitado de 35 personas, va dirigido a bomberos, personal de Cruz Roja e instituciones de salud. A este evento asiste José Gallardo Hernández de la Secretaría de Gobernación, quien fue el responsable del operativo de protección civil en Jalisco durante el huracán Patricia. Gallardo Hernández, él tiene un cargo, es subdirector de un área, del área precisamente de prevención de la cultura de la prevención de una de las subsecretarías de la Secretaría de Gobernación. Él es funcionario de la Secretaría de Gobernación que nos va a acompañar. Cabe señalar que este evento que se realizará en Culiacán será enlazado aquí en Mazatlán, en la Torre Académica de la Guas con cupo limitado. Para mayores informes, los interesados se pueden comunicar al 6691-934375, 6691-160319 y al 6691-293329.